Control, siendo la empresa líder en seguridad privada integral, conoce las necesidades de los emprendedores mexicanos y te ofrece las mejores alternativas para satisfacerlas. ¿Sabías que? De 2005 a 2009, los secuestros y extorsiones en México crecieron 247%. Los robos, 30%. Los homicidios, 19%. Hoy, se registran 289 robos diarios a casas-habitación. En Control, tenemos una respuesta profesional e integral a las necesidades de tranquilidad y seguridad de las personas, las familias y las empresas, con personal capacitado y tecnología de punta, como protección personal, oficiales de seguridad, clastreo y localización satelital, GPS, vehículos blindados, emergencias médicas y seguridad electrónica. Todo bajo control. Seguridad privada integral.